¿Qué onda, raza? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Acaban de dar las 12. Y estamos aquí afuera de la iglesia esperando porque Jonathan... Ay, por acá. Sí. Jonathan va a entrar al grupo de alabanza. O sea, va a cantar en la iglesia. Porque, acuérdense que canta. Y estamos esperando a todos los que están en el grupo de la alabanza porque tienen que bajar los instrumentos, los micrófonos, batería, todo. Entonces, se supone que es a las 12. Y por primera vez estamos puntuales y no hay nadie. Sorry, pero se oye el tren. Y hoy no sabemos qué vamos a hacer. Creo que vamos a ir a comer con mis papás. No sé qué más. Y luego ir al cine a ver Cantinflas. No sé si ya la vieron. Pero dice mi concuña y varía gente que está muy buena. Así que vamos a verla. ¿Y qué van a hacer ustedes en este domingo? Mañana vamos a subir el video. O ya no... No, mañana lo vamos a subir. Así que dejen sus comentarios. Y Jonathan, en el día que tenga descanso esta semana, va a grabarles de los comentarios que dejaron. ¡Uy! De los comentarios que dejaron en el video pasado. Así que vamos a seguir esperando. Jonathan fue por un cafecito, pero ahorita lo saluda. ¡Hola, Raza! Hoy estamos aquí temprano en la iglesia. Va a llover, se me hace. No, venimos temprano porque ya voy a empezar a ensayar un grupo de alabanza. Ahorita lo van a escuchar cantar. ¡Qué pena! Quería... Me mandaron a la lista de las canciones. Y yo por no checar Facebook, no la vi. Es que no... Sí vi el aviso. Pero me valió. Pero yo pensé que era, no sé, un post o algo y lo ignoré. O sea, era el post de las canciones. Y ahorita lo encontró mi esposa y dijo, ¿Qué tal las mandaron, no? Es que todavía no le entiende al Facebook. Sí lo entiendo. Hoy es ensayo nada más, no voy a cantar todavía. O sea, voy a cantar, pero ensayando. No en el servicio. No en el servicio. Y pues ya... La mendi ya. Aquí vamos a andar todo el día. Tengo mi cafecito. Bien listón. Traje el lunch y todo el show. Bien. Sus conchas, su agua. Se acuerdan que les dije en el video que ya hice. Bueno, todavía no lo sabemos, pero en el video que hice, que les dije de la dieta. Pueden hacer trampa un día y una comida. Puedes otra con mis conchas, eh. Si quieres, correcta los cables. Sí, sí. No. Sí, sí. 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 Ya yo soy, ya yo soy, ya yo soy, aleluya, saldo, saldo, poderoso, ya yo soy, al que pido. ¿Qué onda, raza? Ya salimos de la churche y venimos a lo segundo más importante, a comer. Ay, ya tengo un chame, me encanta venir aquí porque tienen esas papitas, que no sé cómo se llaman en sus países, pero aquí son galeana. Y ya llegaron mis papás. Siempre llegan primero, pero ahora les ganamos. Digo, ¿por qué nos íbamos a dar a desear? ¿Y eso que nos tardamos? ¿Qué dijo? Ay, pues ahí quedamos a desear. Ay, oye, andaban en Bronzville. Es que le picó una vez a mi papá detrás de la mano hinchada y ellos dicen que se quita con la saliva de embarazada, o sea, le tuve que barrar todas las acuerdas. Mira a mi papá. Mira, en la cámara se ve bien rico. Está bien rico. Salsita verde quiere que no? Bueno, Kate y Brian iban a jugar esa onda. Ah, así por la mañana. Perdón. ¿Qué creen? No alcancé a grabar porque fue demasiado rápido el asunto. Pero vi a la Jimena Zariñán. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Desde que salió en Amarte Duele. Y estaba cantando y fuimos, pero nada más estaba probando el sonido. O sea, entonces nada más le pude tomar una fotito que voy a poner por ahí. Pero no, pues hasta las ocho se presenta, pero ay no, me da flojera porque se va a llenar toda la plaza. Y ni modo que la tenga para mí sola, ¿verdad? Pero, ay no, me da flojerita. Y sí, ya comimos, vamos a plaza fiesta que es como un centro comercial. Vamos al cine por las crepas, bueno, por una crepa. Aquí estamos tomando un cafecito y un crepa. En el cine police. No encuentro un letrero, así que no le tomo. Está mi suegra también. Bueno, ella está tomando guante. Está alimentando al bebé. Pero este es francés. Todo es para el bebé. Y yo, y yo. Mali, ¿quién es la abejita más bonita? ¿Quién es? A ver. A ver, hey. Le queda grande, creo. Venga, mamá. Diles adiós, ya porque se va a acabar el video. Bye, raza. Ya llegamos al fin, a casa. Trajimos un trajecito a mami. De Halloween. the Halloween. 時 ¡Gracias!